de la niña. Ella empezó a pegar y todo. ¿Pegar? Sí, ma. Me está pegando a mi hija, malparida perra. Me está pegando a mi hija, malparida perra. Me está pegando a mi hija. ¿Qué ella fue la que empezó? Ella fue la que empezó. No te metas con ella, Catalina. No te metas con ella. No te metas con ella. ¡Alfreda, la están pegando a la niña!